Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? En donde cada 7 días hacemos un recorrido por la geografía ancha y ajena del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos Recordarte que puedes sintonizar Imperdibles por la página www.nuesfm.com Los martes a las 3 y media de la tarde con repetición a las 7 y media de la noche, hora venezolana Y una segunda tanda de repetición los días jueves a las 3 y media de la tarde Y por último a las 8 y media de la noche En esta oportunidad nos vamos a detener en el puerto de Buenos Aires Porque allí en el año 1997 dos bandas de la segunda generación del punk argentino Estas eran Fun People y Chee Devils hicieron un vinilo, un pequeño vinilo, un 7 pulgadas Que le dieron por nombre El Aborto Ilegal Asesina Mi Libertad Y estas bandas, esta nueva generación se caracterizaba por dos cosas básicamente En primer lugar porque introducían nuevos sonidos, más hardcore melódico, emotional hardcore y pop punk Mucho más allá del sonido agresivo de los cuatro acordes y la velocidad que caracterizó a las bandas de la primera generación Pero además también incluyeron nuevos temas en sus letras Cosas más personales, intimistas, liberación animal, antimilitarismo, derechos humanos Y en este caso derechos de la mujer Y yo creo que este pequeño vinil es un excelente ejemplo de todo lo que pueden aportar las bandas Para poder dar a conocer información sobre causas nobles Porque hay que decir que en el año 1994 El que era por ese tiempo presidente de Argentina, Carlos Menem Intentó la penalización total del aborto Inclusive ese gobierno proclamó el 25 de marzo como el día del niño por nacer Y esto por supuesto generó una reacción de las organizaciones sociales Los grupos de derechos humanos y todos los emprendimientos activistas Que afortunadamente contaron con un aliado en estas dos bandas musicales Porque en el año 1997 editaron este disco como parte de una campaña Para rechazar esta ofensiva del gobierno Y exigir los derechos a una libre reproducción Y también a la libertad de decidir sobre su propio cuerpo Pero además de las canciones que se incluyeron en este disco Que eran cuatro temas, dos por cada banda Hay que decir que dentro del disco había bastante información Eran tiempos donde el internet apenas estaba dando sus primeros pasos en América Latina Y no era tan fácil conseguir información como lo es hoy en día Así que el booklet, el folleto que contenía este vinilo Tenía tres documentos En primer lugar el anteproyecto de ley de anticoncepción y aborto En segundo lugar la llamada declaración de San Bernardo En donde se declaró el 28 de septiembre Como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe Y finalmente el documento Nosotras Acusamos Realizado por la Comisión por el Derecho al Aborto Algunas cifras para que ustedes se den cuenta De la importancia de promover este tipo de campaña Para el año 2014 por ejemplo El 10% de las muertes maternas en América Latina Eran consecuencia de un aborto realizado de manera insegura En situaciones de clandestinidad, poco higiénica Que por supuesto generan peligro para las mujeres que se lo realizan Porque apenas en cuatro países de América Latina Está permitido realizarse una interrupción del embarazo En Cuba, en Guyana, en Puerto Rico y Uruguay En el resto de los países de la región Incluyendo Venezuela El aborto está prohibido Y genera una serie de consecuencias penales y legales No solamente contra las mujeres Sino también contra los profesionales de la medicina Que se involucren en el hecho Así que muy bueno esta iniciativa del año 97 Un disco que lamentablemente no lo han reeditado Y que se ha convertido en un clásico de estas dos buenas agrupaciones Los Fun People Pues una agrupación, un conjunto muy conocido Del cual ya hablamos en Imperdibles anteriores Y las She Devils que venían de la agrupación Cadáveres de Niños Así que vamos a escuchar en primer lugar El tema Baby de las She Devils Y seguidamente Valor Interior de los Fun People Esto es Imperdibles con el aborto ilegal Asesina mi libertad Y ustedes y yo Nos escuchamos la semana que viene Imperdibles Los clásicos del punk latinoamericano PornoesFM.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedas a esperar Todos parecen saber cómo actuar Nena, tenés que defender tu paz Defender tu paz Defender tu paz Defender tu paz Hey, baby, ¿qué vas a hacer? Quedarte donde esperes Haciendo lo que sé Espera que hagas Hey, baby, ¿qué vas a hacer? Quedarte donde esperes Haciendo lo que sé Espera que hagas Hey, baby, ¿qué vas a hacer? Quedarte donde esperes Haciendo lo que sé Espera que hagas No, 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 no Imperdibles Los clásicos del punk latinoamericano Pornosfm.com T wars Haciendo lo que sé Dulce, Noel T la noche Sabes que mi cuerpo estaba bien De ella que ha llegado a la eternidad Todo iba a cambiar para el bien Y así va el tiempo en el ojo Y tu juventud Lo cogiendo y pensando en las más que des Dicando la tristeza Ignorando lo invisible Tu amor interior Tu amor interior Sabes que mi cuerpo estaba bien Que tu me casas no Fue la fortuna Y así va el tiempo Y así va el tiempo Sabes que mi cuerpo estaba bien De ella que ha llegado a la eternidad Todo iba a cambiar para el bien Gracias por ver el video Gracias.